Una investigación realizada por el diario español El País al abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, determinó que este abogado compró para el expresidente del PRI, Roberto Madrazo, tres departamentos en Miami. Además, pagó servicios que fueron utilizados por el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el mismo Enrique Peña Nieto en diferentes hoteles, restaurantes, rentas de automóviles y pago de bienes que fueron utilizados presuntamente por estos expresidentes. La nota se dio a conocer así en los medios. La policía de Andorra afirmó que Juan Ramón Collado Mocelo, quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, compró tres departamentos de lujo en Miami a Roberto Madrazo, expresidente del Partido Revolucionario Institucional y excandidato presidencial del Tricolor, y que costeó una instancia en un hotel exclusivo de España al expresidente Carlos Salinas de Gortari, reveló esta mañana el periódico español El País. Las autoridades de Andorra investigan los movimientos financieros por 111 millones de dólares que habrían favorecido a Salinas y Madrazo, dos de los posibles beneficiarios de las tarjetas de crédito a nombre de Collado Mocelo, con las que se pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos. De acuerdo con los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, quienes tuvieron acceso a un informe confidencial de los investigadores del Principado Europeo, Collado compró tres departamentos en el Complejo San Regisbal Harbor de Miami en 2011. En total, en el residencial son 275 departamentos y cuestan entre 2.9 y 14.9 millones, según la investigación del país, que consultó con la inmobiliaria Miami Condo Lifestyle. Por su parte, el exdirigente del PRI respondió al periódico español que los departamentos figuran a nombre de su hermano Sergio, por lo que no tiene que ver con dichos inmuebles, aunque sí están dentro de la familia. El contrato es entre mi hermano y Collado, aseguró. Para formalizar la compra de las tres viviendas en Miami, los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil detallan que el abogado de Peña Nieto ordenó 25 transferencias a dos cuentas de Gustavo García Montes en el SunTrust Bank Central, Florida, por un total de 7.4 millones entre enero de 2010 y diciembre de 2014. El informe al que tuvieron acceso los periodistas también revela que Collado Mosello costeó en 2011 al expresidente Carlos Salinas de Gortari una estancia de dos noches en un hotel de lujo en Marbella, España. Juan Collado abonó con una sociedad sin actividad, con cuenta en la banca privada de Andorra, la factura de 2.300 euros de una suite en el Marbella Club Hotel Golf Resort & Spa, en la que se alojó el exmandatario PRIista en enero de 2011. Según los documentos consultados por el país, las autoridades de Andorra han trabajado para identificar quienes están detrás de los cargos abonados desde decenas de tarjetas de crédito a nombre de Juan Collado Mosello, pues se pagaron vuelos, alquiler de vehículos, retiro de efectivo, hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética en España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos entre junio de 2008 y marzo de 2015, tal y como lo indican los reporteros José María Irujo y Joaquín Gil, quienes han tenido acceso a los informes confidenciales de la Policía de Andorra. En detalle, se indagan 464 cargos abonados con 10 tarjetas de crédito Visa y Mastercard a nombre de Collado en la banca privada de Andorra, desde la cual pagó entre 16 mil y 66 mil dólares en los distintos países al mismo tiempo. Pues todo un drama de corrupción. ¿Cómo es posible que a estos hombres los pierda la corrupción y se prestaron para hacer movimientos a estos expresidentes corruptos y al expresidente del PRI? Y que en su momento había mucha impunidad, pero hoy que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se combate a la corrupción y ya no hayan que hacer. Veamos qué es lo que piensan en Andorra de los recursos que tiene Juan Collado en este país fiscal, digo, en este paraíso fiscal. Bueno, en los anteriores informes de la Policía de Andorra se dicen cosas muy duras y se mantienen tesis muy fuertes respecto a Juan Ramón Collado. Una de ellas es que quizá todo el monto que él movió en la BPA no fue de él, sino que él pudo actuar como testaferro de prominentes figuras de México. En este informe va más allá porque habla de los cargos abonados con la tarjeta y por primera vez se ponen nombres y apellidos. Es decir, frente a la postilla de Juan Ramón Collado, el abogado de Peña Nieto, ahora lo que se dice es que este señor le ha pagado unas vacaciones de lujo al expresidente Carlos Salinas de Gortari y presuntamente le ha regalado un apartamento, aunque figura a nombre de Sergio Madrazo, a Roberto Madrazo, que es una persona que ha sido importantísima en el organigrama del Poder de México, que fue expresidente del PRI, que fue candidato presidencial en las elecciones que ganó Calderón y que fue gobernador de Tabasco. No estamos hablando de un político de segunda fila, estamos hablando de un político muy relevante. Joaquín, entiendo el sigilo, la discreción en este tipo de investigaciones. Solo te pregunto, ¿habrá más mexicanos, más políticos mexicanos involucrados en estos casos cuyos nombres puedan salir más adelante? Bueno, en eso estamos. Es decir, en este último informe, la policía de Andorra, cuando habla de Roberto Madrazo, lo recoge en el informe de una forma sucia, pero da la sensación que los investigadores tienen matos no solo de Madrazo, no solo de priistas, sino de otras figuras importantes que han podido tener trato comercial con el señor Juan Ramón Collado. Recordemos un hombre que entre 2006 y 2015 movió más de 111 millones de dólares que se le están investigando porque las pesquisas consideran que el origen de sus fondos no está declarado. Él siempre ha dicho que el dinero procede de su bufete de abogados y de la cadena de casas de empeño Prenda Oro. Montó su padre a finales de la década de los 90, pero lo cierto es que los investigadores no solo no se lo creen, sino que por primera vez hablan de que el señor Juan Ramón Collado pudo actuar como testaferro, como prestanombres, como hombre de paja de políticos mexicanos. Porque los investigadores dan nombres y apellidos sobre quienes pudieron ser esas relevantes figuras del poder. Pues un vulgar corrupto, este Juan Collado presta nombres de otros corruptos. Y sin embargo, veamos aquí cómo está, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari y Peña Nieto, pues se encuentran prácticamente autoexiliados allá en España. Sin embargo, aquí Roberto Madrazo todavía quiere participar en política, trata de hablar mal del gobierno, habla mal del gobierno de la Cuatro de Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y busca la manera de seguir todavía chupando de la ubre de la corrupción. Sin embargo, el presidente de la República lo tiene ya bien hecho a un lado, pero aquí vemos cómo está involucrado también en Latinos, tratando de polarizar al pueblo de México y de desprestigiar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una red de empresas y políticos están detrás de la plataforma digital Latinos, que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, esto de acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado. En esa red participan el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox, Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso y otros. Pero de acuerdo con una revisión de documentos obtenidos por Sin Embargo, el verdadero poder recae en Federico Madrazo Rojas y Alexis Niquin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado. Uno de los principales rivales políticos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La sofisticada red de empresas que sostiene a Latinos se alimenta con recursos públicos millonarios del gobierno de Michoacán, según una revisión de contratos gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda consultadas por el periodista, Latinos no ha declarado al fisco. La empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega. Este último, hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, del que Pico Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priista, fue diputado y dirigente estatal en Tabasco. Adrián Escobar y Vega niega que en la actualidad tenga participación en Latinos. Afirma que en 2019 vendió las acciones de la firma a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Dice que entre los actuales operadores está Miguel Alonso Lamendi, exsecretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Parte de los recursos públicos que moviliza la red de empresas y políticos detrás de Latinos viene del sector salud nichoacano. Pero no solo de ahí. A su salida de Televisa, Carlos Dorette Mola y Víctor Trujillo, junto con su personaje broso, se incorporaron a Latinos y lo convirtieron en una plataforma que sirve sobre todo a opositores al gobierno de López Obrador. Pues ahí vemos con quién se alía en este afán de obtener recursos, ya que no tiene en llenadera Roberto Madrazo con el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien estuvo estafando a la Secretaría de Salud. Y veamos aquí cómo con uno de los favoritos de la prensa de Carlos Alarraqui, su ídolo, Roberto Madrazo, qué es lo que dice de ese programa Latinos. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. Lo que pasa es que nadie preguntó. Es cierto. Nadie decía quién es el dueño. A medida que la plataforma creció, empezaron a preguntar quién es el dueño. El presidente López Obrador ya lo sabía. Yo estoy seguro que él tenía información de quiénes estaban ahí, los hijos míos. Y bueno, su camino, su propio proyecto, su decisión, que ha sido exitosa. ¿Creen que haya chayote ahí de Roberto Madrazo a Alarraqui? Y veamos a lo que se dedica ese programa Latinos. Mire, recientemente a desprestigiar al presidente. Veamos. Andrés Manuel López Obrador ya no viaja en aviones comerciales. Latinos realizó un minucioso seguimiento de los vuelos del presidente durante el último año. Ahora usa, a manera de aviones presidenciales, un grupo de aeronaves de lujo de la Fuerza Aérea Mexicana. La información es de Jorge Cisneros. Eran muchísimos los excesos. Ya no hay aviones privados, ya no hay helicópteros, ya no hay lujos en el gobierno. Los viajes en aviones comerciales, que fueron el emblema de este gobierno para sostener su discurso de austeridad, son cosa del pasado. Las imágenes del presidente López Obrador sentado en un avión junto a ciudadanos comunes no se ven más, ni en la propaganda del mandatario, ni en las redes sociales. Gradualmente, desde 2022, el presidente dejó de lado la costumbre de usar vuelos comerciales. Precisamente en ese año, atestiguó protestas de pasajeros, quienes lo increparon con gritos durante el trayecto. ¡Fuera! 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 Así ocurrió en el vuelo 832 de Aeroméxico hacia Mérida el 10 de noviembre. Pues, a eso se dedica ese latino, Carlos López de Mola, a desprestigiar al presidente. Y primero decían que cómo era posible que el presidente de la república fuera tan irresponsable de viajar en vuelos comerciales, que se ponía en peligro, y que ponía en peligro a la nación, y puros cuentos. Y ahora, veamos por qué le tienen coraje, por qué odian al presidente de la república. Miren, porque estos no tienen llenadero y el presidente les cortó el chayón. Veamos a lo que se dedicaba Roberto Madrazo. No me van a hacer cambiar, nada más por las críticas. Ahora, si fuese un asunto justo, claro que sí, pero lo que estoy viendo es que no tienen llenadera. Ya robaron mucho. Ya, dejen de robar. No tú, sino los... Claro que estamos atentos a los pacientes y a todo el que necesita nuestro apoyo. Pero detrás de eso están quienes medraban, quienes robaban, quienes saqueaban. Me he cansado de decirlo. Y no lo difunden ustedes. No lo difunden. No hacen un análisis de quienes eran los que vendían las medicinas a precios elevadísimos. ¿Quiénes eran los 10 que más medicinas vendían al gobierno? Le vendían al gobierno 100 mil millones de pesos al año. ¿Quiénes eran? ¿Con qué medios de información estaban vinculados? ¿No han hecho el estudio? ¿No han ido a preguntarle a Roberto Madrazo si tenía algo que ver con la venta de medicinas? ¿No le han ido a preguntar a Carlos Rodríguez de Mola si recibía dinero de los que vendían medicinas al gobierno? ¿Yo lo tengo que estar haciendo desde aquí? Y hasta me da pena. Pues ahí vemos por qué no quieren al presidente Roberto Madrazo y sale con la sinvergüenzada de que esos departamentos no son de él, sino que son de su hermano. Vaya sinvergüenza, pues todavía vamos a ver qué más políticos caen en esta maraña de corrupción. Pues querida familia, ¿están ustedes bien informados? Regálenme su like, suscríbase, comparta, no deje de ver los anteriores videos. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós.